Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El lenguaje es un sistema organizado de comunicación centrado en la productividad y la dualidad de la estructura. Estos parpadeos tienen que ver con el lenguaje. Pero, ¿qué significa eso? ¿Qué es exactamente el lenguaje? Bueno, para la mayoría de nosotros, el lenguaje puede significar muchas cosas diferentes. Intentamos leer el estado de ánimo de una persona utilizando el lenguaje corporal. Enseñamos a nuestros hijos a no usar malas palabras. Si queremos estar de acuerdo con una buena idea, a veces decimos, ahora hablas mi idioma. Pero cuando los lingüistas profesionales hablan del lenguaje, se refieren a algo muy específico. El mensaje clave aquí es, el lenguaje es un sistema organizado de comunicación centrado en la productividad y la dualidad de la estructura. Ahora bien, los términos productividad y dualidad de estructura son bastante abstractos. Es difícil hacerse una idea de lo que realmente significan. Así que vamos a desglosarlas, empezando por la productividad. La Productividad significa que se puede construir, y utilizar un lenguaje para expresar un número infinito de ideas. Piensa en cómo puedes construir una oración. Es posible crear una oración que dure para siempre. Todo lo que tienes que hacer es seguir usando la palabra y Este es un ejemplo de productividad en acción. O consideremos otro ejemplo. Podemos tomar los componentes básicos de un idioma, palabras, frases y oraciones, y usarlos para crear nuevas palabras que expresen nuevos inventos y conceptos. Cada año, los principales diccionarios del mundo aparecen en las noticias internacionales al incluir formalmente nuevas palabras y frases, como traumatología y economía colaborativa, en el léxico. Y todos los días, creamos combinaciones únicas de palabras para formar oraciones que expresen nuestros pensamientos, ideas y emociones. La mayoría de estas oraciones combinan palabras de formas que nunca se han usado antes y nunca volverán a usarse. Eso es bastante notable. Así que eso Es productividad. Ahora, ¿qué pasa con la dualidad de la estructura? La dualidad de estructura divide el lenguaje en bloques de construcción más pequeños. Todos los idiomas se pueden dividir en dos categorías. El primero son los elementos significativos de las palabras individuales, y el segundo son los elementos distintivos pero sin sentido de los sonidos individuales. Tome las letras G, E y T Individualmente, las letras no tienen significado. Pero combínalas y habrás creado la palabra obtener, una palabra con un significado claro. Esta es la dualidad de la estructura y es exclusiva del lenguaje humano. La comunicación que vemos entre los animales no tiene una estructura dual. Un perro no puede construir una oración o incluso una palabra a partir de múltiples ladridos. Así que, eso es lo que es el lenguaje. En el siguiente parpadeo, veremos cómo lo usamos para comunicarnos. El lenguaje se expresa principalmente a través del habla y la escritura. Ahora tenemos una idea de lo que es realmente el lenguaje. Pero, ¿cómo se expresa? ¿Cómo utilizamos el lenguaje para comunicarnos unos con otros? El mensaje clave en este abrir y cerrar de ojos es, el lenguaje se expresa principalmente a través del habla y la escritura. Empecemos por el discurso. De las formas del lenguaje, el habla se considera principal. Es una forma que trasciende todas las fronteras culturales. Lo utilizan todas las sociedades humanas, sin importar cuán remotas sean. El habla es tan importante para nosotros que el cuerpo humano ha evolucionado para ayudarnos a hablar. Nuestros oídos y nuestro cerebro, por ejemplo, están programados para reconocer los patrones del habla a partir de cualquier ruido circundante. Curiosamente, la adaptación del cuerpo humano al habla se produce a expensas de otras habilidades. La laringe, por ejemplo, se encuentra más arriba en los seres humanos en comparación con otros animales. Esto nos ayuda a facilitar el habla, pero también nos deja vulnerables a asfixiarnos con la comida. Ahora, ¿qué pasa con la escritura? A diferencia del habla, la escritura y, por extensión, la lectura no son procesos naturales. Son habilidades aprendidas que primero tenían que inventarse y luego enseñarse. Y debido a que están inventados, nuestros cuerpos no han evolucionado para adaptarse a ellos. El ojo humano no ha evolucionado para procesar el lenguaje escrito de la misma manera que el oído humano se ha adaptado al habla. A pesar de ser la forma natural del lenguaje, históricamente se ha despreciado el habla. Durante siglos, los lingüistas consideraron que el discurso cotidiano era descuidado y desorganizado. La palabra escrita, por otro lado, proporcionaba autoridad y estilo. Y dado que la escritura dio permanencia al lenguaje, las reglas gramaticales se estructuraron en torno a él. Estas reglas gramaticales luego pasaron del lenguaje escrito al oral. Empezaron a afectar la forma en que la gente hablaba. Tomemos este ejemplo, solía ser natural que las personas eliminaran la G de palabras como caminar y hablar, que se convirtieron en caminar y hablar. Sin embargo, a medida que la alfabetización se generalizó, y más personas se dieron cuenta de cómo se escribían esas palabras, dejar caer la G se convirtió en un signo de mala educación. En otras palabras, debido a que su discurso no coincidía con la forma en que se escribieron las palabras, no sabía cómo hablar correctamente. Hoy en día, las lenguas habladas y escritas se consideran formas alternativas e iguales. Cada uno de ellos se considera digno de un estudio especializado. La escritura es permanente, visual y tiende a ser más formal. El habla, por otro lado, es dinámico y, en la mayoría de los casos, espontáneo. Las reglas básicas del lenguaje se aprenden a una edad muy temprana, y se basan en ellas durante el resto de nuestras vidas. Cuando empezamos a separar un idioma para estudiar sus reglas, puede parecer increíblemente complicado. Tal vez recuerdes que te esforzaste por analizar oraciones en la clase de gramática. Pero, incluso sin una clase de gramática, todos hemos aprendido estas reglas fundamentales. Habla con casi cualquier persona. Desde una edad muy temprana, todos podemos mantener una conversación coherente. ¿Cómo ocurre esto? El mensaje clave aquí es, las reglas básicas del lenguaje se aprenden a una edad muy temprana, y se basan en ellas durante el resto de nuestras vidas. Los bebés comienzan a aprender el idioma desde muy pequeños. Empiezan con sonidos fonéticos como va. No es poca cosa. Solo el inglés tiene más de 40 sonidos vocales, y consonánticos individuales y unas 300 formas en que se pueden combinar. A medida que el niño habla como bebé se vuelve más emotivo, los padres responden de manera apropiada y utilizan diferentes tonos cuando el bebé arrulla, ríe o llora. Esto ayuda al bebé a distinguir entre una gama de sonidos aún más amplia. Hablar como un bebé suena bonito, pero la mayoría de nosotros no creemos que realmente signifique nada. Estamos equivocados. Las investigaciones han demostrado que estos sonidos no son aleatorios en absoluto. El cerebro del bebé produce un conjunto muy pequeño de sonidos que, en esencia, sirven para practicar lo que se convertirá en el habla. Incluso puedes escuchar esto en progreso. Alrededor de los nueve meses, los padres comienzan a escuchar el ritmo de estos sonidos. Escucharán diferentes tonos y tonos a los que a menudo atribuirán intención y significado. A medida que los niños se desarrollan, sus capacidades auditivas y cognitivas superan a su habla. Cuando tengan un año de edad, es posible que puedan reconocer docenas de palabras, pero aún así solo puedan pronunciar algunos sonidos básicos. La mayoría de las habilidades auditivas y cognitivas se desarrollan rápidamente durante los primeros años. Sin embargo, algunas tardan mucho más. La habilidad que parece tardar más en desarrollarse por completo es la entonación. Lo básico está ahí desde el principio. Puedes escuchar a un niño pequeño decir una sola palabra, como mamá, con una variedad de intenciones diferentes, como pregunta, como exigencia o incluso en apuros. Sin embargo, aprender toda la gama de significados sutiles que son posibles en una declaración es un proceso que a menudo continúa durante la adolescencia. Un adulto que escuche a un comentarista deportivo podrá decir con precisión quién ganó un juego basándose únicamente en cómo se lee la primera mitad del marcador. Los niños e incluso los adolescentes tienen dificultades para hacer distinciones tan sutiles. Desde el momento de su creación, el lenguaje ha estado en constante evolución. Uno de los conceptos erróneos más comunes sobre el lenguaje es que es fijo, o que está estructurado en torno a un conjunto estricto de reglas. Esta idea viene de la llamada policía gramatical, que se aprovecha de cada pequeño error como si fuera la caída de la civilización. En realidad, nada podría estar más alejado de la verdad. Nuestros idiomas cambian constantemente. Si no lo hacen, mueren. El mensaje clave aquí es, desde el momento de su creación, el lenguaje ha estado en constante evolución. Es imposible precisar los orígenes exactos del lenguaje. Hay varias teorías. Algunos sugieren que los primeros humanos empezaron a imitar los sonidos de los animales. Otros piensan que las palabras se desarrollaron a partir de sonidos instintivos que reaccionan ante el dolor o la sorpresa. Independientemente de cómo comenzó, está claro que el idioma comenzó a cambiar casi de inmediato. La pregunta de cómo Cambia es difícil de responder. Por un lado, los cambios no ocurren todos a la vez. Se necesita tiempo para que una nueva palabra o pronunciación se extienda y entre en el lenguaje común. Y si bien siempre podemos identificar un cambio después de que se haya producido, es casi imposible detectarlo en curso. Un diccionario histórico le dará una fecha aproximada en la que se creó una nueva palabra. Pero eso se basa en su primera aparición escrita. Su primera aparición oral siempre tuvo lugar en algún punto desconocido antes de eso. Si bien es difícil examinar cómo cambia un idioma, es más fácil entender por qué lo hace. A menudo hay razones prácticas para el cambio lingüístico, la invención de nuevos objetos e ideas requiere nuevas palabras para describirlos. Lo vemos en todas partes, desde la ciencia y la tecnología hasta la publicidad y el marketing. Basta con pensar en palabras relativamente nuevas como digitalizar y cebar clics. También puede haber razones sociales para él. Cambio lingüístico Las personas imitarán el discurso, ya sea consciente o inconscientemente, de las personas a las que admiran. Es muy común que las personas cambien su posición social al intentar perder un acento o un dialecto que creen que se percibe como de clase baja. Quizás la principal causa del cambio lingüístico sea la distancia. A medida que las personas empezaron a explorar el mundo y a alejarse unas de otras, su idioma se fue separando para crear nuevas palabras para sus nuevas experiencias. Y a medida que entraban en contacto con nuevas personas con diferentes idiomas, esos sonidos y palabras se influían unos en otros. Esto se ve claramente en la gran variedad y cantidad de palabras prestadas en nuestro idioma. Solo el inglés ha absorbido palabras de más de 350 idiomas diferentes. Las familias lingüísticas son herramientas valiosas que proporcionan información sobre los primeros días de la humanidad. Hemos hablado mucho sobre el lenguaje, pero no hemos discutido realmente de dónde viene. ¿Cuál fue el primer idioma? ¿Y todos los idiomas se desarrollaron a partir de la misma fuente? Las preguntas sobre el origen del lenguaje y por qué evoluciona no son solo académicas. Explorar estos temas puede ayudarnos a responder por qué hay tantos idiomas en primer lugar. Para entender mejor cuestiones como estas, los lingüistas históricos han clasificado las lenguas del mundo en lo que se denomina familias lingüísticas. Los lingüistas comparan y contrastan sistemáticamente diferentes idiomas para determinar cómo están relacionados o si están relacionados, y para encontrar una posible fuente común o lengua materna. El mensaje clave en este abrir y cerrar de ojos es, las familias lingüísticas son herramientas valiosas que proporcionan información sobre los primeros días de la humanidad. Por ejemplo, el inglés pertenece a la rama germánica de la familia indoeuropea. Se cree que la lengua materna, el protoindoeuropeo, se habló antes del año 3000 a. C. El lugar exacto de su nacimiento es objeto de debate, pero los lingüistas pueden hacer conjeturas fundamentadas. Pueden señalar el hecho de que este idioma no tenía una palabra para palmera para argumentar que el origen estaba en el centro norte de Europa y no en el Mediterráneo. Pero tampoco parece haber una palabra común para roble, que es un árbol común en Europa. Así que quizás sus orígenes estaban más cerca de Asia. Dondequiera que haya empezado, el idioma se ha extendido por todas partes. A lo largo de los milenios, gracias a la migración y la colonización, este idioma desarrolló una serie de ramas, como el griego, el celta, el indoiraní y la cursiva o el latín. Pero, ¿cómo saben exactamente los lingüistas que estos idiomas están conectados? Bueno, comparan palabras y estructuras similares en los idiomas modernos y funcionan al revés a lo largo de los siglos. Por ejemplo, la palabra padre es similar en francés, español, italiano y otras lenguas romances, todas derivadas de la palabra latina pater. La conexión nos ayuda a entender cómo se desarrollan los idiomas modernos y cómo se relacionan entre sí. Analizar las similitudes y diferencias históricas entre las familias lingüísticas nos permite ver mejor cómo las lenguas se influyen mutuamente y continúan influyéndose. Pero a pesar de este intercambio constante, no ha surgido ningún lenguaje universal único. Seguimos siendo una especie multilingüe. El multilingüismo es la condición humana normal. Si el lenguaje es una de las características definitorias que nos hacen humanos, nuestro lenguaje específico es uno de los atributos clave que nos define como individuos. El idioma que hablamos contiene mucha información sobre el lugar de donde venimos, nuestro estatus social e incluso los valores e ideales que más apreciamos. Esta es una de las principales razones por las que el idioma sigue siendo un tema político tan volátil. Pero el idioma, o deberíamos decir los idiomas, que hablamos no nos define en un solo lugar o una identidad. El mensaje clave aquí es, el multilingüismo es la condición humana normal. No hay países completamente monolingües. Incluso los países que están dominados por un solo idioma, como e u o Japón, tienen poblaciones importantes que hablan predominantemente otra cosa. Y cada país manifiesta su multilingüismo de manera diferente. En algunos, la mayoría de los hablantes multilingües se encuentran en centros urbanos. En otros, se encuentran en áreas rurales que no suelen entrar en contacto con el resto del mundo exterior. Pero sí tienen una cosa en común, es inusual encontrar un país en el que todos los idiomas estén en armonía. Cuando decimos que alguien es bilingüe, normalmente entendemos que habla más de un idioma con fluidez. De hecho, esa definición es un tanto engañosa. Si bien es cierto que hay personas que lo han logrado, son las excepciones. Por lo general, el idioma dominante de una persona interfiere con el segundo o el tercero, en la pronunciación, el acento o el vocabulario. La mayoría de las personas alcanzan un grado variable de dominio de otros idiomas. Por ejemplo, es posible leer u oír otro idioma sin dominar la habilidad de hablarlo. El aprendizaje de idiomas extranjeros tiene una serie de beneficios, desde aumentar nuestra capacidad de participar en una economía global, hasta promover el conocimiento y la tolerancia hacia otras culturas. Las personas que tienen dificultades para aprender un idioma extranjero suelen afirmar que simplemente no tienen una actitud natural para ello, pero hay pocas pruebas que lo respalden. Las claves del éxito son la motivación y la actitud, garantizar que el material de aprendizaje sea personalmente relevante para el alumno y una exposición constante al idioma. Eso es todo. Si bien la gran cantidad de idiomas del mundo puede parecer intimidante, en realidad son muy beneficiosos. Por eso es tan importante preservar las lenguas que están al borde de la extinción. Descubra más en un abrir y cerrar de ojos. Las lenguas en peligro de extinción pueden revitalizarse mediante esfuerzos comunitarios concertados. Un idioma muere con la última persona que lo habla. Cuando perdemos un idioma, perdemos una identidad cultural específica. Es posible que perdamos información científica inestimable relacionada con la medicina popular o la antropología. Por estas y otras razones, es de vital importancia proteger y preservar estas lenguas en peligro de extinción. El mensaje clave aquí es, las lenguas en peligro de extinción pueden revitalizarse mediante esfuerzos comunitarios concertados. Los idiomas están desapareciendo más rápido hoy que en cualquier otro momento de la historia registrada. Se estima que aproximadamente la mitad de los aproximadamente 6 000 idiomas del mundo actual tienen menos de 100 hablantes. Es probable que todo esto desaparezca en este siglo. Los idiomas mueren por varias razones. Las comunidades aisladas pueden desaparecer por completo debido a causas como el hambre o los desastres naturales. Sin embargo, es más común ver a estas comunidades más pequeñas asimiladas a otras más grandes. Esto puede ser voluntario, debido a la inmigración, o no, gracias al colonialismo. La asimilación del lenguaje parece ser universal en todas las culturas. Para empezar, los hablantes de la lengua minoritaria sufren una enorme presión para aprender el nuevo idioma dominante. A medida que su competencia aumenta, se dan cuenta de que utilizan cada vez menos su idioma original. Cuando esta presión se transmite a sus hijos, se puede asociar un sentimiento de vergüenza con su idioma original. A medida que pasa el tiempo, el idioma original solo puede usarse entre los miembros de la familia, si es que se usa. Así que los idiomas están desapareciendo. ¿Hay algo que podamos hacer para revertir esta tendencia? Es posible recuperar lenguas que estaban al borde de la extinción, pero no es fácil. En primer lugar, la propia comunidad tiene que ver el valor de preservar el idioma. ¿Para las generaciones futuras? El lenguaje debe documentarse y analizarse. No solo se requieren profesores capaces de transmitir el idioma, sino también estudiantes que estén ansiosos y dispuestos a aprenderlo. Todo esto requiere tiempo, dinero y mucho esfuerzo. Sin embargo, se puede hacer. En Nueva Zelanda, en 1982 se iniciaron una serie de iniciativas conocidas como Nidos de Idiomas para revitalizar el idioma maorí, en peligro de extinción, e introducirlo a los niños menores de 5 años. Estas iniciativas han tenido éxito gracias al apoyo de la comunidad maorí y del gobierno de Nueva Zelanda. También podemos señalar los esfuerzos exitosos para revitalizar las lenguas indígenas en Norteamérica, Japón, y otros lugares. Si bien no podemos predecir el éxito a largo plazo de estos idiomas revitalizados, todos los casos han demostrado que la revitalización del idioma trae consigo un interés y un orgullo renovados por la identidad cultural indígena. La revitalización también preserva Tradiciones y creencias profundamente arraigadas que añaden un color único a la variada paleta de la humanidad. La pérdida de un idioma es devastadora, no sólo para las comunidades que lo hablaban, sino para todos nosotros.